Y bueno, ya le decíamos al inicio del programa, hoy estamos muy felices de platicar de la importancia del paisaje forestal y de cómo también la academia se suma a este tipo de trabajos, cómo se ha profesionalizado incluso lo que tiene que ver con el paisaje y el turismo rural. Y para platicarnos de este tema, nos encanta recibir amigos del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Se encuentra con nosotros un académico investigador de esta institución, el doctor Rafael Arturo Muñoz Márquez Trujillo, quien es arquitecto paisajista y de planificación. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Yo muy feliz de que estén ustedes con nosotros porque les tenemos mucho aprecio y admiración por el trabajo que realizan y porque nos permiten conocer cómo estos temas se han profesionalizado. Claro, pues muchas gracias por la invitación. Pues tal vez te hubiera ido a aclarar un poco el tema de arquitecto paisajista, porque la señorita que me recibió hace un momento decía, es que nunca había escuchado eso, ¿no? Y bueno, yo... No estamos muy familiarizados con este concepto. Claro, la arquitectura de paisaje es una carrera en México relativamente nueva, digo, tan nueva como yo, ya tiene algunos años que salir, pero soy el primer egresado de la UNAM en esta carrera. O sea, somos muy pocos, somos alrededor de 200 arquitectos paisajistas egresados de la UNAM hasta ahorita. Así es la licenciatura. Es a nivel licenciatura. Claro, y después de eso hice una maestría en el Colpos en suelos, porque los paisajistas, sí es una disciplina de diseño como arquitectónico, pero con vegetación también. Entonces yo, en las materias que uno lleva, lleva uno ecología, edafología, botánica, o sea, es con diseño, con vegetación, digamos, en parte, ¿no? Entonces yo de ahí ingresé al Colpos, hice una maestría en edafología, y después ya trabajando en el Colpos me mandaron a Canadá a estudiar el doctorado en planificación de paisaje. Y bueno, ahora laboro, bueno, estoy asignado más bien a la maestría en paisaje y turismo rural, que se imparte en el Campus Córdoba, que es una derivación o una consecuencia de una maestría que existió, que se llamó arquitectura de paisaje, y la cual fui coordinador en su momento. Y bueno, ahora estamos en esta otra, que ciertamente es más incluyente, es más interesante, digamos, en términos del turismo rural y esto. Y pues ahí estamos trabajando en este momento, ¿no? Y el tema que estamos platicando, o vamos a platicar hoy, es precisamente el paisaje forestal. O sea, mi área de trabajo, mi pasión es el paisaje, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, el paisaje forestal, evidentemente, es uno de los tantos paisajes que nos rodea, ¿no? Hay diferentes tipos de paisajes. Sí, claro. ¿Cuáles entre ellos? Bueno, nosotros vemos la definición que hay una carta europea de paisaje y una carta mexicana de paisaje, que dicen que paisaje es todo aquel espacio y territorio que es percibido, que es tal como es percibido por la sociedad. Es decir, lo que pasa es que un paisaje puede significar cosas diferentes para todos, ¿no? O sea, puede decir que un paisaje forestal puede ser para el productor algo, pues un sustento, para un senderista es un espacio vivible, etcétera, ¿no? Entonces, paisajes hay diferentes, ¿no? Quiero aprovechar aquí la imagen que está aquí atrás. Usted tiene un paisaje muy importante, emblemático a su espalda y para quien nos escuche en Radio Más, pues es ni más ni menos. No, explíquelo usted, reescríbalo. Es el pico de Orizaba, ¿no? Hace unos días estuvimos por ahí porque nos gusta un poco el alpinismo y el montañismo y estuvimos subiendo a un cerro que está ahí muy cerca que se llama el Tepoztecatl. Y bueno, lo que es dramático y tenemos que considerar de ese paisaje es que, bueno, los glaciares, dado el cambio climático, pues están perdiendo. Y respecto al paisaje forestal que está ahí, está muy fragmentado, hay mucha deforestación, hay muchos problemas y creo que no hemos sido muy conscientes de que la gran cuenca que alimenta esos glaciares, pues bueno, ¿qué va a pasar en unos años, muy pocos años, cuando no estén ellos, ¿no? Entonces, muchos de los aspectos que dependen del agua en este caso, o sea, quién sabe qué va a pasar, pero a mí sí me angustia, ¿no? Y es evidentemente la preocupación de mi parte de tratar de promover que se conserve, que se preserve y demás. Es un problema múltiple, ¿no? Porque no es de culpar a los que talan o esto, porque finalmente estas personas viven de eso, también, o sea, y tal vez no tengan otras opciones, este, y bueno, o sea, es un problema integral, o sea, todos tenemos que hacer, todos tenemos que entrarle, ¿no? De alguna manera. Claro, la agricultura incide también, ¿no? La infraestructura, las políticas públicas también, la gobernanza, exactamente, es multifactorial. Exacto. Pero, cuéntenos, doctor, ¿cómo es que se ha ido modificando este paisaje forestal? ¿Qué ha ido sucediendo principalmente? Pues, básicamente, o sea, desde el punto de vista de lo que se llama ecología de paisaje, digamos, nosotros podemos analizar lo que se llama la matriz, o sea, digamos, el tipo de uso de suelo, en este caso forestal, que puede ser muy numeroso o más amplio, ha venido siendo fraccionado, ¿no? O sea, se ha venido... Lo hemos perturbado, ¿no? Sí, así es. De hecho, hay un modelo de unos académicos, unos biólogos que llaman biogeografía de islas, es decir, hagamos de cuenta que esos manchones que quedan de bosque son como islas en el mar, ¿no? Entonces, cada uno de esos manchones, pues son, o sea, todas las especies, la biodiversidad que está ahí, pues puede o no irse a otro manchón que está ahí, lo cual, si es que es posible, genera diversidad genética, por ejemplo, ¿no? Cuando están muy aislados, pues hay problemas de que no hay diversidad y puede llegar a la extinción de esas especies, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ha pasado mucho, se han fraccionado los paisajes, también por obras de infraestructura, las carreteras y todo esto, que eso cambia, toda la cuestión de información y energía que se intercambia entre esos manchones y todo eso, energía puede ser nutrientes, puede ser el flujo de animales, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso se perturba, ¿no? Y al final es una afectación al ecosistema, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es importante, pues considerar la preservación lo más posible, hay principios, ¿no? Para ello, desde, digamos, los corredores verdes que puede ser para conectar unos con otros, incluso hay unos aspectos de ecología interesantes de las cercas vivas, por ejemplo, la importancia que las cercas vivas tienen en aumentar esa conectividad entre los parches, se llaman, las islas que yo dije, se llaman parches, ¿no? Entonces, conectar esos parches con cercos vivos y demás, hay varias estrategias, ¿no? Como archipiélagos, ¿no? Exacto, una cosa así. Entonces, pues vamos, son varios de los asuntos que los que estamos ahorita involucrados, ¿no? Para tratar de considerar o promover una mejora y una conservación de nuestro ecosistema o nuestro paisaje forestal. ¿Quiénes estamos involucrados? Bueno, el posgrado, propiamente, ¿no? Ustedes como académicos. Como académicos nosotros, sí. Y también en algunas cosas con la sociedad civil, comentaba hace un momento que, por ejemplo, tenemos algunas iniciativas, quiero mencionar un caso específico. Hay una barranca de Chocamán, que desafortunadamente, como el caso de muchas barrancas, está muy contaminada, muy afectada. ¿Dónde está ubicado Chocamán para quien nos escuche a otros estados? Ok, Chocamán está a unos 15 kilómetros de Córdoba, entre Córdoba y Cozcomatepec, digamos, en la zona de las altas montañas. Y esta cañada, insisto, está muy, muy deteriorada en términos de contaminación, llega gente y tira basura y demás. Entonces, nosotros hemos convocado a la sociedad civil a que hagamos limpieza, por ejemplo, ¿no? De eso, hace seis meses hicimos una limpieza de todo ello. Y desafortunadamente ahorita otra vez está lleno de basura. Pero no nos vamos a cansar. De hecho, estamos por convocar más personas que estén interesadas en esto, incluso a ustedes, claro. Y para tratar de hacer... Tan interesados estamos que están ustedes hoy acá. Claro. Por eso, cuando le preguntas quiénes estamos involucrados, porque este medio de comunicación radio y televisión de Veracruz tiene un profundo compromiso también con la causa ambiental. Claro, claro. Entonces, pues bueno, esa es parte de las acciones que estamos haciendo en el programa de maestría, en este caso, y con la sociedad civil también, ¿no? Claro. Eso es bien importante, vincular, involucrar a todos los actores sociales posibles, ¿no? Claro, claro. De hecho, tal vez otros compañeros del Colpus que han venido han hablado de que nosotros tenemos las microregiones de atención prioritaria, que son, digamos, las zonas de influencia de cada campus, que donde tenemos nosotros que mostrar la pertinencia de lo que hacemos, ¿no? Entonces, precisamente, Chocamán es una de las microregiones de atención prioritarias de Colpus Córdoba, y por eso también nosotros tenemos acciones ahí, como esta y otras tantas, ¿no? Muy bien. Doctor, de repente la pregunta parece obvia, pero resulta necesaria, porque hay a quienes aún no nos ha terminado de quedar claro. ¿Por qué es importante el paisaje forestal y conservarlo? Bueno, lo que pasa es que es un ecosistema, ¿no? El ecosistema, y además, todo está conectado. Hay una teoría Gaia por ahí, donde dice que el más simple aleteo de una mariposa en un lado del mundo, en otro lado puede ser un huracán, qué sé yo, ¿no? Porque realmente es una cuestión de sistemas conectados. Entonces, el ecosistema forestal, ¿no? O el paisaje forestal, pues es parte de todo ese sistema, ¿no? Entonces, evidentemente, por ejemplo, otra vez regreso al ejemplo del Pico de Orizaba, parte de que los glaciares estén acabando, ciertamente es el cambio o calentamiento global por una parte, pero también es la deforestación y el cambio del mesoclima, el microclima, mesoclima, macroclima, por esa deforestación y por esa situación que existe. Entonces, todo está conectado, ¿no? Entonces, tenemos que, pues bueno, ver la manera desde políticas públicas, alguna cosa así, para poder, pues tratar de ver ese problema que es muy complejo, porque insisto, no podemos nosotros simplemente sancionar y decir, ah, está muy mal que lo hagan. No, tenemos que dar opciones. O sea, no podemos decir, bueno, no corten los árboles, ¿no? No, no se puede. O sea, es una política muy urbana, ¿no? Nosotros estamos acá viendo la tele, decimos esas cosas, pero llegamos, prendemos la luz, ¿no? No hay problema, comemos caliente, nos bañamos con agua caliente, que se yo. Abrimos las llaves al agua, ¿no? Exacto, pero no toda la gente lo tiene, menos en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, hay que entenderlo de manera integral. De manera integral, exactamente. Se requieren lecturas sociales profundas. Exacto. Y acciones integrales, justamente, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Cuéntanos algún ejemplo exitoso de lo que han logrado. Digo, además de esto que es maravilloso de la limpieza que hicieron ya en Chocamán, ¿qué otras actividades están emprendiendo? Bueno, en fin, ahorita estamos haciendo varias cosas. Por ejemplo, en Coscomatepec, que es cerca de Chocamán, hemos estado participando en proyectos de, precisamente, manejo forestal para algunos productores. O sea, algunos de ellos han tenido problemas porque ha habido campañas de reforestación y algunos viveros han donado especies de algunos pinos, por ejemplo, y al final no han sido exitosos, ¿no? Por cuestiones de plagas y cosas así. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho son, hace rato se mencionaba, lograr detectar la vocación, digamos, de la tierra en términos de qué especies son las mejores. Claro. Y hemos llegado a plantear este tipo de soluciones, de propuestas, que hasta ahorita va bien en Cosco. Otro aspecto en Huatusco, que también tenemos un ejemplo ahí, que es un rancho interesante de 11 hectáreas, que es una UMA de, ¿cómo se llama?, de Nogal Cimarrón, lo que producen es Nogal Cimarrón, y también estamos ahí participando en aspectos, por ejemplo, de valoración económica de servicios ambientales de ese bosque, ¿no? Porque ahí hubo un problemita porque algunas personas afectaron esa plantación, entonces hubo un debate ahí en social, digamos. Entonces nos llamaron para decir, bueno, ok, ¿cuánto cuesta ese paisaje? ¿Cuánto cuesta ese paisaje? Así fue el planteamiento. Exacto, ¿no? Entonces, lo cual involucra, obviamente, cuánto cuesta, por ejemplo, hacer una obra de retención de suelo, ¿verdad?, que nosotros lo podemos costear, pero realmente cuando un árbol, un bosque lo hace, o sea, decimos, no, no, pues no, no lo vemos, pues, porque es gratis, pues no, no nos cuesta, más bien es gratis, y no nos cuesta, pero sí tiene un valor, tiene un costo. Entonces yo lo determiné, o lo determinamos el equipo, cuestiones de captación de agua de lluvia de los árboles, fijación del suelo por, digamos, erosión, el papel que tienen los árboles para la cuestión de la conservación de la biodiversidad, varios aspectos, ¿no? Inclusive, pero llegamos a cosas un poco tristes, ¿no?, porque, digamos, llegamos, por ejemplo, al valor de un árbol y resulta que a veces es más atractivo vender el árbol como madera que lo que a veces podemos ver que dan, se da por pago por servicios ambientales por hectárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, pues resulta más atractivo para algo, mejor vendo mejor corto el árbol y lo vendo como madera, ¿no?, que lo demás. Entonces, eso nos llama a reflexionar a que tenemos que pensar en, no sé si un impuesto, alguna cosa así, para que nosotros los que de alguna manera disfrutamos esos servicios ambientales en los bosques. A mí, por lo pronto, ya me dejó pensando muchísimo, doctor, esto de cuánto cuesta este paisaje forestal. Con este pensamiento iremos a una pausa promocional, pero no le cambio, está buenísimo esta emisión de Veracruz Agropecuario en este miércoles forestal y ambiental. Seguiremos conversando con nuestros amigos del Corpus Campus Córdoba. Tú muy bien, compañero, exactamente, para allá íbamos. No se trata de cuánto cuesta, cuánto vale, qué valor le pone usted, qué valor le ponemos al aire, al oxígeno, a la capacidad de apreciar, de disfrutar y de precisamente valorar los servicios ambientales que nos brinda un bosque, un terreno forestal. Hoy estamos charlando con el doctor Rafael Arturo Muñoz Márquez Trujillo, quien es arquitecto paisajista y planificación y profesor investigador del Corpus Campus Córdoba. Y pues nos quedamos con una reflexión en el tintero, doctor, antes de ir a pausa. Así es. Bueno, esto de valor y costo es todo un tema, ¿no? Sí. A veces no queda claro, ¿no? Dijamos, yo lo pongo así, ¿qué vale más cuando uno va caminando en el desierto, después de no tener agua ni nada y ve un billete de 500 pesos y ve un vaso con agua? ¿A qué valora uno más? ¿Los 500 pesos o el vaso con agua? Pues el vaso con agua, ¿verdad? Sí. Pero en otras condiciones, si yo aquí encuentro 500 pesos o un vaso con agua, pues me voy por el de 500 pesos, claro está. Digamos, es la diferencia de valor y costo, ¿no? Ciertamente. Lo malo es que a veces se tiene que traducir a costo para que se entienda un poco la situación, desafortunadamente, ¿no? Pero sí, este, el asunto de la valoración es importante porque regula mucho de nuestras elecciones, ¿no? O sea, la valoración dice, uno, si esto para mí vale la pena, es un costo-beneficio positivo para mí, pues yo tomo eso, ¿no? Entonces, la valoración es importante y obviamente tenemos que aprender a valorar los bosques y los paisajes forestales en su dimensión completa o mayor para, pues para preservarlos desde toda la sociedad, insisto, no solo los productores, ¿no? Sí, así es. Claro, sí, sí. Es un bien común, tenemos que aprender a cuidarlo y a preservarlo todos. ¿A quién pertenece el paisaje? Dice por ahí alguien, ¿no? El paisaje pertenece a todos, ¿no? Digamos, el paisaje ciertamente tiene un aspecto visual, ¿no? Y desde lo visual decimos, bueno, ¿quién es el dueño de lo que yo veo? Pues nadie, o sea, yo soy el dueño, yo lo veo, lo observo. Sí. Y en ese sentido soy el, digamos, todo el mundo somos dueños y propietarios de ello, ¿no? Entonces, también tenemos una responsabilidad en ese sentido. Que a veces hay un riesgo justo ahí, ¿no, doctor? Cuando alguien es de todo y de nadie, nos hacemos para atrás. Claro. Pero hoy aquí estamos asumiendo un compromiso, ustedes desde el Colpos con la academia, formando a jóvenes también con esta profesionalización en esta maestría, en paisaje y turismo rural, vinculándose con productores, con la sociedad civil. Y nosotros también como un medio de información, pues eso, dándole voz a estos temas sobre los cuales hay que hacer conciencia y desmitificarlos. Y asumir, doctor, que cada pequeña acción y cada pequeña actividad que hacemos en casa, por lo pronto todos los días, de alguna manera impacta también en que estos paisajes existan o no. Claro. ¿No? Sí, claro, claro. Bueno, sí, bueno, existen como los entendemos y como los hemos aprendido a vivir con ellos. Porque por ahí existe un... Julia Roberts puso voz a un video que está circulando, que al final la conclusión de ese video es La Tierra dice, yo voy a seguir, ¿no? O sea, con ustedes o sin ustedes, yo voy a seguir, ¿no? Le dio voz a la naturaleza. Exacto, exacto. Y tiene razón. O sea, el ecosistema, hay por ahí termodinamic branches, le llaman, o sea, la tendencia o el camino que llevan. O sea, ese va a seguir siempre. Así de repente la tendencia es que, digamos, hay una asociación ecológica y llega un bulldozer y tumba todo. Pero, de todos modos, el ecosistema va a tomar un camino siempre, va a seguir, que la Tierra va a ser lo que va a ser y nosotros podremos morir. Exactamente. Y este, y la Tierra va a seguir, ¿no? La Tierra no nos necesita, a nosotros. No, 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 pero nosotros a ellas. Al revés, exactamente. Así es, así es. Le llama el ingeniero... Bueno, recuerde que nos pueden marcar al 842-3500 con clave 228. Estamos en vivo, estamos conversando sobre la importancia del paisaje forestal, la conservación, la planificación, la toma de decisiones también y lo necesario que es involucrarnos en ese tipo de causas. Se comunica con nosotros el ingeniero químico Yair Hernández, que lo felicita. Gracias. Doctor, y le pregunta si tiene proyectos relacionados con la arquitectura del paisaje en plantas de tratamiento de agua. En el presente no, pero sí hace un par de años estuvimos trabajando con el Instituto Tecnológico de Orizaba en básicamente una tesis de un ingeniero químico con orientación a ingeniería ambiental, porque precisamente estaban hablando de tinas, digamos, con cierta vegetación que ayudaba a dar un tratamiento primario a las aguas, digamos, ¿no? Macrofitas y cosas así. Entonces, sí, digamos, eso es lo que hicimos hace un par de años, pero en el presente no tenemos proyectos, pero sí es un área importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahí en el proyecto de las cañadas, ¿no? Se lo conozcan allá. Uy, claro, soy gran fan de las cañadas. Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene un sistema que es… nosotros nos inspiramos mucho en eso, porque tiene un sistema de tratamiento muy primario, pero es en ese sentido, o sea, con este tipo de estanques, digamos, y este tipo de plantas. Y de ahí este estudiante que nosotros dirigimos tomó ese modelo, pero en términos de diseño de paisaje, es decir, o sea, hacer un lago, hacer una serie de cosas con cierta vegetación para que sea atractivo y demás, etcétera, ¿no? Y se haga un tratamiento de agua primario, muy primario, digamos, ¿no? Así es. El diseño de paisaje, podríamos decirlo, que es como el valor agregado que le podemos brindar a un espacio. Claro, y además otra cosa muy interesante del diseño de paisaje es que una cosa es tener plantas, y muy bonitas las plantas, y ponerlas nada más, ¿no? Pero digamos, una cuestión que nosotros denominamos que sea habitable, es decir, un lugar que me invite a estar, que… Porque por ahí decían, hace rato se mencionaba, el paisaje es lo que se ve, pero también lo que no se ve. Por ahí se llaman el fenosistema y el criptosistema. O sea, el criptosistema es lo que no vemos y el fenosistema es lo que medimos, los árboles, la tierra y esto, ¿no? Pero hay aspectos de cómo lo percibimos y demás que al final nos lleva a tratar de sentirnos bien o no tan bien en un espacio, ¿no? Entonces, no solo es poner plantas, que obviamente es muy importante escogerlas, las que sean adecuadas, pero aparte hacer unas buenas asociaciones y lograr un espacio que sea significativo, ¿no? Nosotros publicamos un libro hace un par de años que se llamó Senderos, Bases Conceptuales y Metodologías y está orientado al diseño de senderos diversos, ¿no? En los ecosistemas tanto forestales como en otro tipo de ecosistemas. Pero nosotros postulamos que lo que debemos de generar en un sendero no es solamente que vaya uno caminando y que, ah, esta plantita, ah, esto, aquello, sino que sea una experiencia polisensorial. Es decir, que lo que vea, lo veo, lo toco, lo huelo, lo puedo probar inclusive y escuchar. Hablábamos hace un momento del paisaje sonoro, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, para que sea una vivencia plena, digamos, no solo, insisto, no solo es lo visual, sino también que huela bonito o a veces cuando no huele bonito, pues es otro efecto adverso, ¿no? Pero con la reacción, pero también… Pero, digamos, insisto, no solo es escoger buenas plantas, sino ponerlas bien en lugar que sea más adecuado. No solo… porque yo también hablo de los usuarios, ¿no? Los usuarios, digamos, vamos a hablar de un jardín, un parque, donde los usuarios son las personas que visitan ese parque, son los usuarios. Pero yo también veo como usuario la planta que yo selecciono para ponerla. ¿Por qué? Porque la planta es un ser vivo y obviamente si yo la pongo en un lugar que no le satisface, ¿verdad? Pues obviamente no va a prosperar, ¿no? Entonces, este, por eso yo hablo de dos usuarios. El usuario, digamos, ser humano y el usuario vegetal, ¿no? Entonces, los dos tienen que estar contentos, ¿no? Entonces, para poder lograr un buen espacio, ¿no? En empatía. Así es, exactamente. Oiga, denos un ejemplo del criptosistema. Criptosistema es, digamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos. O sea, digamos, cosas así. Hay un poema sudcoreano que más o menos dice así. Dice, árbol, árbol, roca, roca, se entrelazan, ¿no? Cuando dice uno se entrelazan, digamos, no es que las rocas estén, perdón, las rocas estén o los árboles entrelazados. Eso no es cierto. Ahí están. Yo los veo entrelazados. Yo lo interpreto entrelazado, digamos. Eso es el criptosistema, digamos. O sea, no es que el fenosistema es lo que está ahí, los árboles, las rocas y demás. Que ahí, obviamente, hay ciertos, este, pues, reglas o ciertos aspectos naturales que hacen que ciertas semillas germinen ahí, etcétera. Pero, este, no, no tiene que ver con cómo yo lo percibo, ¿no? O sea, cuando yo lo percibo y yo lo interpreto y digo, para mí es misterioso, para mí es hermoso, para mí es horrible, eso es el criptosistema de alguna manera. O sea, lo que no es, no es decir, lo como yo lo interpreto, por ejemplo. Sí, lo abstracto también, ¿no? Exacto, exacto. Todo eso, así es. Ay, qué interesante. Así es. Oiga, les llegan muchas felicitaciones en redes sociales. Gracias. Y Luis Enrique Hernández Barradas, le manda felicitaciones. Gracias. Sara Cerecedo León también, ella nos saluda desde Acapulco. Saludos Acapulco y gracias por escribirnos. Dice, saludos a Veracruz, hermoso, desde Acapulco. Ay, también qué bonito Acapulco. Y nos preguntan también en redes sociales, doctor, ¿cuáles son los principales agentes que afectan o que inciden contra el paisaje forestal? Es decir, ¿sobre qué tendríamos que estarnos poniendo abusados? ¿Qué está sucediendo que está atentando? Pues básicamente el mal aprovechamiento, ¿no? O sea, es decir, la tala inmoderada, sobre todo el manejo inadecuado. O sea, finalmente no se trata de no utilizar lo que está, sino utilizarlo lo mejor posible, ¿no? O sea, hace poquito, insisto, hace tres días fuimos ahí por el Pico de Ibiza a un lugar que se llama El Berro. Y ahí hay un vivero que parece que está medio abandonado. ¿No? Entiendo que, no sé si era federal, no sé. Pero, este, digamos, ahí el problema es que uno escucha el sonido del fin del mundo. ¿Cuál es el sonido del fin del mundo? Las motosierras. Oh, sí, es cierto. Es muy feo eso. Qué sordido sonido. Sí, horrible, ¿no? Entonces dicen, bueno, está muy bonito, porque todavía está bonito el bosque, pero existe ese sonido que igualmente nos habla de muchas cosas que están sucediendo atrás, ¿no? Claro. Entonces, este, no se trata de no aprovecharlo. Se trata de aprovecharlo mejor, ¿no? O sea, o de manera sustentable o más planeada para que, pues, bueno, podamos tener ese, pues, ese sistema que nos provea, desde el punto de decir, servicios ambientales, servicios de provisión, ¿no? Entonces, que nos pueda seguir proveyendo cosas, recursos, digamos, ¿no? Pero de manera sostenible, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, el mal manejo que tenemos como sociedad del ecosistema forestal, ¿no? Claro. Al inicio del programa, doctor, hablábamos de esta juventud sonera que nos esperanza, que nos alienta, que nos brinda un motivo de alegría de saber cómo se continúa haciendo un esfuerzo por mantener una tradición en la música, en este caso, o en la cultura, y de evolucionar en el camino, y de agregarle algo nuevo, y de fusionar, y de, y de seguir permeando, y contribuyendo al pensamiento. Claro. En el caso de ustedes también, desde la academia y en la formación de los jóvenes, están haciendo lo mismo. Exacto. Con esta maestría en la que nos dice, tienen, de alguna manera, un grupo interesantísimo de estudiantes. Así es, le comentaba hace un momento, fuera del aire, que, que nuestro, tenemos alrededor de 25 estudiantes, porque tenemos apenas cinco generaciones de la maestría, dos años y medio, algo así que empezó, y tenemos, este, turistólogos que son licenciados en turismo, tenemos agrónomos, biólogos, arquitectos, este, administradores, en fin, es un, es un grupo diverso que evidentemente hace una dinámica, este, docente muy rica, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo planteo estas cosas de criptosistema, y no sé qué, o sea, sobre todo los administradores se quedan así, bueno, ¿de qué estás hablando, no? Claro. Pero, obviamente, es muy satisfactorio al final del cuatrimestre, cuando de repente dicen, ah, caray, ahora sí ya entendí, ahora sí ya entendí, y además me, 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 pues, digamos, me suena lógico, ¿no? Lo que estás diciendo, algunos dicen, al principio parecías muy filosófico, pero, y ahora ya te entiendo, ¿no? Entonces, sí, y bueno, es bonito, ¿no? Es más fácil a veces para ciertas profesiones, ciertos perfiles, comprender ciertos, este, conceptos, para otros no tanto, pero al final logramos generar una, una amalgama interesante. Seguro que sí. Marcial Alarcón nos felicita, doctor, y dice que, nos hace un comentario interesante. Si de por sí hay una gran deforestación en el mundo, existen heladas y se avecina una sequía, ¿por qué, por qué mejor motivar a sembrar más? Pues, no, no entiendo si, si es un deseo de que suceda, pero sí, definitivamente es que la reforestación es una de las actividades principales, doctor, y usted, que es el especialista en el tema, me puede decir si es verdad o no, si pretendemos adaptar frente al cambio climático, por ejemplo, mitigar y posteriormente adaptar, ¿no? Exacto, o sea, de hecho, cambio climático tiene los dos aspectos, ¿no? La adaptación y la mitigación, como me han dicho, y sí, o sea, lo que es un hecho es que ya hay un cambio global, ¿no? Entonces, una de las adaptaciones, una de las tantas posibles adaptaciones es esa, o sea, nosotros tenemos que entender, hay unos videos muy interesantes al respecto del panel intergobernamental de cambio climático, al respecto de adaptación, se pueden bajar de YouTube y de estos lugares, donde hay ejemplos de adaptación como ese y otros muchos, o sea, por ejemplo, hablan de una señora que tenía gallinas y se le inunda ahora más su lugar, entonces de repente cambió a patos, por ejemplo, ¿no? Que se adaptaban más a las inundaciones, ¿no? Suena un poco así, este, y sencillo tal vez, pero digamos, es un ejemplo muy percibible, pues, de lo que se puede hacer. Claro. En cambio, obviamente, la reforestación, pues, tiene, es una de las maneras de hacerlo, ¿no? Claro, amén del talento mexicano que también indica esta medida. Claro. Doctor, ¿cómo podemos conocer más del trabajo de ustedes? Bueno, este, nosotros estamos en el Colegio Podrados Campus Córdoba, si gustan, este, tenemos el, la dirección de Corelectron, perdón, del sitio web que es www.colpos.mx, ahí nosotros somos siete campus, ¿no? Tenemos una gama muy amplia de posgrados y de temas relacionados con la cuestión agropecuaria, forestal y ambiental, este, entonces, digamos, de desarrollo rural, desde botánica, ecología, hay muchas, muchas ramas, ¿no? Entonces, es una de las maneras de ver lo que hacemos, tenemos muchos posgrados, alrededor de treinta y tantos en la institución, a nivel maestría y doctorados, prácticamente todos en el padrón del CONACYP, o sea, hay beca para los estudiantes que sean admitidos, y, este, y bueno, ahí pueden ver todo lo que hacemos, quiénes somos, este, nuestros currículums, etcétera, ¿no? Muy bien. Así es. Pues muchas gracias, Rafael Arturo Muñoz Márquez Trujillo, arquitecto, paisajista y planificación, y, por supuesto, un amigo de este programa, que le vaya muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.